Te invitaron a una charla de negocios y yo comienzo por preguntarte a mi familia. Esto es diferente, esto es raro, dice uno, porque normalmente un negocio es hablar de cifras, un negocio o un proyecto es hablar de lo que te vas a ganar. Y yo comienzo por preguntarte a mi familia. Esta es mi familia. Y dice una familia que tomó conciencia. Somos la familia Pérez Camacho. Te puedes dar cuenta, cuatro personas, tres muy bien presentados. El otro no está muy bien presentado, pero bueno, es el hombre a la casa. Entonces ya tú puedes saber quién es el que no está tan bien presentado físicamente, ¿no? Yo le doy gracias a Dios. Mis familias son cartageneros. Yo vine a Cartagena por situaciones y cambios de la vida. Y fíjate, hoy estoy desde Cartagena con medio corazón cartagenero, medio corazón guajiro, mostrándote mi familia. ¿Por qué digo que mi familia tomó conciencia? Tú tienes familia. Si eres hijo, si eres hijo, no tienes padres, tus padres son tu familia. Si ya tienes el placer de ser padre, tus hijos también son tu familia. Tú viniste a este mundo para ser feliz. Primero, hacer feliz. Y segundo, hacer feliz a tus seres queridos. Hay personas que no han tomado conciencia. Y hoy en día no son felices y no hacen felices a sus seres queridos. Claro que tenemos situaciones en mi casa como todas, pero ¿sabes qué? Hago todo lo posible por yo ser feliz y que mis hijos y mis seres queridos sean felices. Toma conciencia y haz todo lo que tengas que hacer para que tus seres queridos sean felices. Pero que tú seas feliz. Y este proyecto es ideal para lo que te quiero mostrar. Hace algún tiempo yo llego a Cartagena, no porque quería vivir en Cartagena, sino simplemente mi padre murió, quedé huéfano. Bueno, muchas situaciones que le han pasado a muchos colombianos que tenemos que salir a otro sitio. ¿Y qué fue lo primero que hice hacer? Bueno, estudié y conseguí trabajo, igual que muchas personas. Le agradezco mucho al empleo. Bueno, estoy en contra del empleo, pero sí pienso que el empleo hoy en día es algo muy bueno para iniciar, pero muy malo para terminar. Sobre todo me entenderán las personas que hoy están sin empleo. Y entro en esa rutina de trabajar, cobrar, pagar algunas deudas si me alcanzaba, si no seguirme endeudando. Y entro en la rutina de que me caso por amor, pero ya comienzo a ser empleado, mi esposa es empleada. Salíamos los dos cada uno a hacer sus cosas por aparte. Llegábamos a la casa cansados y se fueron perdiendo algunas cosas. A los hijos los vemos crecer y nos convertimos en unos buenos padres proveedores. Proveedores porque damos cosas. Y como no damos tiempo, no damos amor, no damos muchas cosas, nos convertimos en eso. En unos excelentes proveedores. Yo no te voy a decir que eso sea malo, pero te voy a decir que ese no es el fin de la vida. Ahí estamos todos. No sé cómo estaba tu amigo invitado en este proceso antes de la famosa cuarentena que inició en Colombia el 24 de marzo. Si estás conectado en otro país, posiblemente ya inició otro día. Pero fíjate, 24 de marzo, abril, mayo, junio, julio. Mira por dónde vamos y seguimos en cuarentena y se puede alargar. Entonces yo te invito a que tú pienses, hey, cómo me sorprendió esta cuarentena. Porque a todos nos agarró por sorpresa. Te pudo haber agarrado antes de la cuarentena. Uy, cómo generabas ingresos y cómo ocupabas tu tiempo. Tengo amigos muy cercanos y no tenían tiempo para su familia. Ahora, por obligación han tenido tiempo para su familia. En el momento están con su familia, pero no generan ingresos. No están disfrutando la cuarentena. Es para que disfrutaran estar con su esposa, disfrutaran estar con sus hijos por primera vez. Pero no, se sienten mal porque no tienen ingresos. Ahora, no sé por qué estés pasando tú. Hay personas que están generando ingresos en la cuarentena y están aprovechando el tiempo para recuperar con su familia. Pero lo más importante es que de esto vamos a salir. Esto va a pasar. Viene un mañana. La pregunta es, ¿cómo te visualizas mañana generando los ingresos? ¿Te gustaría seguir ocupando tiempo con tu familia? ¿Compartiendo con tu familia? ¿O crees que para poder generar ingresos vas a tener que perder lo que has ganado con tu familia? Yo no sé si te haya pasado tú. Mira mi corte. Antes me preocupaba por un corte muy bonito. Tampoco es que se preste mucho la cabeza para hacer cortes súper espectaculares. Pero este último corte, o los dos últimos cortes, me lo han hecho aquí en mi casa aprendiendo. Mi esposa y mi hijo. Eso es chévere. Estamos compartiendo. Él si no ha querido que yo lo motile, pero tarde o temprano va a tener que dejarse que lo haga. Mi esposa se cortó el cabello ya misma. ¿Por qué hemos estado aquí? Hemos hecho cosas espectaculares. Hemos disfrutado la cuarentena. Tú tienes que entender que no sé si el mundo cambió, cambió la economía o cambió la era. Pero hay cambios. O sea, ahora hay una nueva economía. Por favor, no cometas errores como unos amigos míos que perdieron aquí en Cartagena. Hay un sector muy conocido que se llama Mamonal. Antes el que trabajaba en Mamonal, pues sentía que tenían los mejores ingresos y quedaron sin trabajo. Están sentados en su casa esperando que regresen los grandes empleos. No le van a regresar. Esas personas se van a frustrar. Hay personas que creen que ahora que es que pase esto, todo volverá a la normalidad. Todo va a volver a la normalidad, pero no como antes. Muchas cosas cambiaron. Por favor, mi mejor mensaje esta noche, aparte de que seas feliz y hagas feliz a tus seres queridos, es que tomes conciencia y entiendes que esto va a cambiar. ¿Qué vas a hacer? No sé, depende de ti. Normalmente antes colocaba el ejemplo con algo que me llega mucho, que es la parte de fumar. Pero te voy a poner un ejemplo y me disculpa por algunas personas que están en la sala, que este ejemplo sea un poco duro, pero tienes que tomar conciencia. Mira, todos estamos escuchando lo del COVID-19 y ¿sabe qué pasa? Que la mayoría entendemos que eso puede ser delicado. Ahora, yo con esto no te quiero transmitir terror, pero la mayoría entendemos que eso está ahí y ustedes, la mayoría, si están en Medellín, más que todo, aquí mirábamos desde Cartagena a Medellín porque supuestamente era la ciudad donde menos, había personas adquiriendo el COVID-19. Mira lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que las personas entendían, pero no comprendieron. ¿Cuándo desafortunadamente lo están comprendiendo? Cuando a personas, amigos cercanos, ya les comienza a aparecer el contagio. Ahora, adivina cuándo van a tomar conciencia algunos. Cuando desafortunadamente comiencen a conocer a seres queridos muy cercanos que pierdan la vida. Ojalá este no sea tu caso. Y la charla no tiene nada que ver con esto, pero es un ejemplo que te quiero colocar sobre tu situación financiera. Estás entendiendo que la vida cambió en la parte financiera, en la parte económica. Ahora, vas a comprender que tienes que hacer algo diferente y vas a tomar conciencia porque cuando yo me mostraron este proyecto, a mí, yo entendía que tenía que generar ingresos, pero me demoré algún tiempo para tomar conciencia hacer esto. Yo espero que tú tomes conciencia a partir de esta charla, que mi Dios me permita llevarte un mensaje, que tú de aquí salgas y digas, yo tengo que hacer algo diferente. Tengo que tomar conciencia acerca de mi vida. Y yo, ¿qué es lo que te estamos invitando? Te invitaron a que te conectaras como invitado. Y si tú eres empresario, lo que te queremos decir, amigo empresario, tienes que seguir emprendiendo, pero con responsabilidad. Yo conozco personas porque eres la moda. Ahora la moda es emprender, la moda es reinventarse. Pero sabes que muchas personas lo están haciendo irresponsablemente. Tú tienes que emprender desde tu casa. Si tu emprendimiento que estás haciendo hoy te lleva, que tienes que irte para la calle, estás siendo irresponsable con tu familia. Estás siendo irresponsable contigo porque estás haciendo algo que puede llevar a tu casa el COVID-19. Tú tienes que emprender digitalmente con esto. No importa que no sepa, todos aprendemos. Hoy estamos hablando por Zoom. Nadie en esta sala me puede decir, a no ser que sea profesor y tampoco profesores, me puede decir que antes de la cuarentena manejábamos el Zoom. Sabía que existía. Nos ha tocado aprender. Hasta yo me ha tocado aprender. Tienes que aprender a emprender digitalmente. Tienes que tener productos que la gente quiera y necesita. Pero ojo, ahora la moda es, que no voy a decir que no lo hagas, pero la gran moda es los tapabocas, el gel. Y cuando esto pase, ¿por qué no comienzas a emprender en productos que la gente quiere, necesita, pero para toda la vida? Yo tengo amigos que hablan mucho, mira que Camilo, que los carros. En este momento la gente no está comprando carros. Camilo, es más, alguien me dijo, Camilo, el mejor negocio es la colonia. Me decía a mí porque yo gasto mucha colonia, mucha colonia. Y sí, hoy en día me apliqué colonia. Ahora para sentarme, ninguno de ustedes siente el aroma, pero yo me siento espectacular con la colonia que me apliqué. Pero antes me gastaba en un mes un frasco. Van tres meses, cuatro meses, cuarentena, y se va a terminar el primero. O sea, hay productos que no son tan necesarios, pero te aseguro que aquí en mi casa todo, de cada momento, se acaba la crema dental, se acaban productos de aseo, porque son necesarios. Tienes que emprender en la nueva economía, que se base entre la audiencia, en lo que estamos haciendo, videoconferencias, y que puedas aprender a distancias. Entonces, eso es emprender con responsabilidad, ¿ya? No puedes conformarte a que tu vida sigue igual y no tengas, y no cambies a tener un estilo de vida. Que tengas, comiences a tener una calidad de vida realmente la que tú te mereces. Ahora mira lo siguiente. ¿Qué es lo que te vamos a proponer? ¿Qué estamos haciendo? Algo que se llama marketing digital. Posiblemente tú vayas a invitar, ¡ay, ya yo sabía de eso! Posiblemente, si has escuchado, pero no lo haces, no sabes. Disculpa que sea tan directo. Así me pasaba a mí. Yo pensaba que sabía esto hasta el día que lo comencé a estudiar, y me di cuenta que redes de mercadeo no es perfecto, solamente es mejor. ¿Por qué no es perfecto? Me preguntaba ayer precisamente una persona, Camilo, ¿pero esto por qué tú dices que no es perfecto? Y decía, sencillamente porque lo hacen personas y somos seres imperfectos. De ahí en fuera lo demás, todo es perfecto en esta industria. Y te voy a mostrar por qué. Primero, lo que tú debes entender es que allá afuera hay algunos mitos que dicen que esto es piramidal, que es ilegal, que es un negocio en la cual se pierde dinero. Todo eso te lo dicen normalmente personas que nunca lo han hecho, y que creen saber. Tú sabes que nosotros los colombianos somos especialistas en todo. Ahora nadie habla de fútbol, pero cuando regresa el fútbol somos técnicos de fútbol. No hay política. Cuando regresa la política somos especialistas en política. También somos especialistas en matarle los sueños a alguien y diciendo que esto no funciona. Ahora, haz lo que yo hice. Yo no te voy a resolver estos mitos. Simplemente te voy a recomendar unos libros que si quieres dedicarle un espacio de tiempo puedes darte cuenta que tu vida va a cambiar. Aquí hay libros que yo te recomiendo que me hicieron a mí cambiar la vida porque esta persona que está aquí, este guajiro, de los cinco años negándose a ver esto. Y hoy me pregunto, hoy estaba una persona hablando conmigo y le decía, ¿tú te imaginas que mi esposa y yo no hubiéramos hecho esto? ¿Tú te imaginas cómo estuviéramos? Estuviéramos como muchos que tienen que salir allá afuera a exponerse a muchas cosas porque necesitas generar ingresos. Yo te recomiendo cualquier libro de estos que estén ahí, principalmente el negocio del siglo XXI. Los puedes conseguir en PDF, los puedes comprar, pero comienza por llevar algo a tu mente que te demuestre que esto es una tendencia, que esto es imparable y lo mejor, que esto está haciendo muchas personas, no millonarios, a mí no me gusta decir millonarios, está haciendo algo mejor, está haciendo muchas personas libres, felices y hacer felices a sus seres queridos. Ahora, ¿de dónde sale el negocio? Es algo tan sencillo que por eso a veces pensamos que es como, no sé, no le damos la importancia del caso. Yo duré años trabajando en un supermercado, en ese supermercado entré como carnicero, no soy carnicero, pero agarré el puesto porque lo necesitaba, necesitaba generar ingresos, era ético, es legal, pero más importante aún era que lo necesitaba. No sabía hacerlo, pero aprendí. ¿Qué tiene que ver con este proyecto? Mira, este proyecto es legal, es ético, es moral, no sabes, lo puedes aprender, pero lo más importante, que aunque no creas que lo necesitas, posiblemente sí lo estás necesitando. Ahora, en ese supermercado lo que yo hacía era, es colocar productos para que alguien, como tú y como yo, que somos consumidores, fuéramos y lo compramos. Hay una cadena de intermediarios que se llevan el 60%, como lo explica la lámina, del valor de un producto que lo tiene una fábrica. Ahora, pregúntate, en la cuarentena, has estado yendo, a veces la mayoría se aleja a buscar supermercados. Sabes que esos supermercados no son tan justos y buenos como ellos dicen, porque si fueran justos y buenos no hubieran subido precios. Y por no hablar de otras marcas, pregúntate, cuando vas al supermercado y compras, ¿estás generando un gasto o un ingreso? ¿Prefieres gastar o ganar? Yo te voy a mostrar cómo, al comprar, que de todo un modo te toca comprar, puedes generar un ingreso. ¿Y cómo puedes ganar? ¿Cómo así? Haciendo el marketing digital, que consiste en eliminar los intermediarios, los sacamos del camino, ellos ya se han hecho millonarios a costa de nosotros y nosotros lo que hacemos es que nos conectamos directamente con la fábrica, que nos permita, porque no todas las fábricas te permiten conectarte directamente a ellos y vas a adquirir los productos mucho más económicos. Vas a ser un comprador inteligente. Vas a construir un negocio. ¿Cómo así que construyes un negocio? Hombre, el marketing digital está compuesto por cinco cosas, que están probadas, cuatro que funcionan. Ojo, de cinco hay cuatro que están probadas que funcionan. Ojo, socio corporativo, está comprobado del que te voy a hablar, que funciona, que es ético, que es legal y súper poderoso. Productos de excelente calidad, tienen garantía y satisfacción. Plan de compensación, donde tú ganas dinero de acuerdo a lo que haces y un sistema de capacitación. Esas cuatro cosas están comprobadas de que funcionan. El quinto, que mi amigo invitado, amigo empresario, eres tú, soy yo, ese sí no está comprobado que funciona, porque depende de ti y depende de mí. Pero las otras cuatro funcionan. Entonces, esto comienza contigo y termina contigo. Comienza conmigo y termina conmigo. Entonces, es ideal que yo encontre algo que dependía de mí. Ahora, ¿con cuál empresa desarrolla el marketing digital? ¿Con qué empresa? Con honor. Yo te invito a que participes. Una empresa americana que se llama Amway. Posiblemente si la conoces y has escuchado. Si no has escuchado nunca de Amway, es raro. Pero te digo, funciona. Tiene más de 60 años a nivel mundial. Hoy en día está en más de 100 países y acabo de ver un video donde dice que es de las pocas compañías que parece que supiera que esto venía. Porque es de las pocas compañías a nivel mundial que estuvo preparada para enfrentar esto y está superando todas las expectativas. Mientras que muchas se están quebrando, Amway está saliendo adelante. Entonces, yo te invito a que te hagas empresario, Amway. Razones. Yo aquí tengo muchas. Que es líder mundial. Ahí están todas, muchas. Para mí, algo más importante que eso. Mira. Amway a mí me ha permitido soñar. Amway a mí me ha permitido recuperar a mi esposa en el sentido que ahora paso mucho más tiempo con ella. Me ha permitido tener libertad de decidir. No somos millonarios, pero te digo que tenemos un estilo de vida, de amor, de cercanía, que eso me lo ha permitido Amway. Lo más importante para mí es que Amway me permite recuperar a mi familia, tener libertad de tiempo y tener la esperanza de que si yo hago algo bien hecho, voy a recibir la recompensa. Por eso yo hago Amway. Por eso no es la mejor para mí, es la número uno. Una cosa es que sea la mejor y otra cosa es que sea la número uno. La mejor, mucha gente dice que puede ser la número uno. Siempre va a ser una. Y esta es la número uno. ¿Qué hacemos en Amway? Sencillo. Tienes un celular o un computador y te vas a unir a Amway para comprar productos que antes comprabas en un supermercado y que los intermediarios ganaban dinero. ¿Qué vas a hacer ahí? Al comprar, compras inteligentemente y cuando consumes tienes un ahorro entre el 25 al 51%. Si aparte de que compras los productos, conectas a otras personas, amigos, familiares, que se conecten ellos a Amway, de las que esas personas facturan, a ti te generan un ingreso de un 9 al 21%. Hoy en esta sala hay muchos empresarios que están contentos porque hoy Amway pagó los honorarios generados del mes anterior. Tengo en la sala una persona que hoy me conmovió porque me mandó por escrito y lo colocó en el grupo que tenemos donde hoy le llegó una consignación de 900 mil pesos. Eso no es, eso no son, no llega ni al millón. Entiendo la tercera parte que es la comercialización, ella hoy en este mes superó por encima de los 2 millones los ingresos en su casa. ¿Sabe qué es lo que me emociona a mí? Que esa persona no tenía opciones de generar 900 mil pesos allá afuera porque estaba sin empleo. Me emociona saber que una persona, gracias a que la logramos conectar con esta compañía, esos 900 mil pesos sirven para solucionar muchas cosas en su casa. Entonces mira este negocio porque te voy a mostrar lo grande, pero también comienza a verlo desde ya, desde lo pequeño que te puede permitir a ti cambiar tu vida. Y vas a poder comercializar, vas a poder vender. Esto es lo que la mayoría le tiene miedo. Tengo amigos que dicen, yo no vendo. Y hoy en día en los estados de WhatsApp ven que quieren vender de todo. Ah, entendieron que hay que moverse y hay que buscar los ingresos porque las cosas allá afuera les cambió a todos. Ahora, sencillo, una opción plan A y un plan B. Yo fui futbolista, jugué fútbol, lo hacía bien. Por mi indisciplina, por algunas cosas, por tener que trabajar, dejé de jugar fútbol. Ya no le juego fútbol a nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque cuando yo era futbolista, que jugaba en Selección Bolívar y eso, yo nunca pagué por tener que jugar. Tampoco me pagaban, me daban algunos premios, pero jugaba. O sea, no pagaba nada. Hoy en día, aquí en Cartagena, para jugar fútbol, pretenden que yo vaya a una cancha y pague para que me dejen entrar una hora y jugar. No, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo, si hago eso, termino reconociendo que soy un amateur, que tengo que pagar para qué, para tener algo. En cambio, a los profesionales le pagan para que haga. ¿Qué tiene que ver con el negocio? Mira, en este plan A, tú vas a un supermercado, compras esos productos que tienes ahí, te aseguro que usas posiblemente esa crema dental pensando que es la mejor. Yo no te voy a decir si es la mejor o no, pero te digo que lo que influye es la publicidad. Pero mira esto, eres un amateur. Y disculpa, por favor, discúlpame que sea tan directo, pero eres un amateur. ¿Por qué? Porque cuando compras, no ganas, no recibes ningún beneficio, no tienes posibilidades de sacarle ningún resultado a eso. ¿Qué es ser un profesional? Es que tienes un plan B, que por conectarte a Angway, por medio de internet, teléfono, en unas tiendas, ahora que regresen otra vez las tiendas a funcionar en las ciudades que las tenemos, cambias de marca y te haces un profesional, porque por consumir esos productos vas a ganar dinero. Sencillo, sentido común, ¿cuál de los dos planes te conviene más? Sencillo. Ahora, posiblemente me vas a decir lo que me dijo una persona otra vez. Ay, es que a mi Angway no me gusta. Yo también le dije esto, ¿sabes qué? Y suena feo, pero es la realidad. Angway no está diseñado para que te guste. Angway está diseñado para que te funcione. Está diseñado para que seas libre. Está diseñado para que alcances a generar ingresos que te permitan ser feliz y hacer feliz a tus seres queridos. Entonces, para eso es el plan B. Yo espero que decidas a partir de ya hacer el plan B. ¿Y qué es lo que vas a mover? Productos, como ves, hay productos como el que yo tengo en estos momentos. Por comprar este producto, me pagan por tomarme este producto. Tengo una mejor sensación como ser humano, porque tengo vitamina B, porque tengo partes del complejo B, y te puedo decir, son productos súper espectaculares. Además, aquí en la sala, y tengo que darle las gracias, me sorprendió al verla conectada. Está una persona que toda esta semana, a las 12 del día, todo mi equipo nos estamos conectando a aprender de ella. Gracias, mi campeona, no sabía, fíjate, lo que es la vida. Ella toda la semana me viene enseñando a mí, y hoy en día, cuando yo vengo a sentarme, me encuentro que ella está conectada. Y no se imagina lo que ella me ha enseñado a mí, en esta semana y a mi equipo, a aprender de todos los productos. Esta es la magia de este negocio. ¿Cómo? Lo que servimos es de mensajeros para que alguien aproveche y genere ingresos. Allá afuera, lo que hay es egoísmo, y nadie se presta a esto. Así que, se siembra, y uno sabe, no sabe cuándo va a recoger. Esto es espectacular este negocio. Está diseñado para que desde tu casa, si estás en Medellín, puedas aprovechar RAPI. Si estás en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cali, aproveches por medio de RAPI y no salgas de tu casa. Ahora, si no estás en esas ciudades, aprende a hacerlo. Yo estoy en Cartagena y normalmente compro productos desde Barranquilla por medio de RAPI, porque es una forma también de mover los productos. Igual, no es la única, pero es una forma muy espectacular. O sea, la compañía va en la vanguardia de mostrarnos todo. ¿Y qué es lo que hacemos en Angway? Sencillo, esto es un ejemplo. Hablas con tu líder, hablas con la persona que te invitó. No tienes que hacer esto. Puedes hacer más, puedes hacer menos. Pero, ¿qué te recomiendo yo? Un ejemplo, tú en este mes puedes arrancar ya, tienes diferentes opciones de arrancar el negocio, pero en el ejemplo, si haces una compra, una inversión de un millón de pesos, tienes dos opciones. Si compras todo el millón de pesos, te puedes ganar en la comercialización un millón de pesos, el 100% de lo que invertiste. Si lo haces varias compras, puedes comenzar a generar ingresos sobre 430, que también es buenísimo. Yo tengo personas que están intentando emprender en otras cosas, y no se ganan ni el 15% o 20% en lo que invierte, y no tienen la rentabilidad ni la garantía que tienen. Después, ¿qué vas a hacer? Vas a conectar a otros. Un ejemplo sencillo. Fíjate como al conectar a otros, que ese otro también haga la inversión del millón de pesos, te puedes ganar un millón 650. En este mes mínimo. Ahora, si invitas a otros y a otros, crece mucho más, porque el crecimiento es exponencial. Amigo invitado, ¿cómo cambiaría tu vida si este mes lograras generar un millón 650 mil pesos de diseñar a tu casa? Si no estás trabajando, eso es espectacular. Y si estás trabajando, eso más lo que te ganas es buenísimo. Tu vida puede cambiar. Igual, si decides no hacerlo, vas a seguir siendo un amateur. Si comienzas a hacerlo como profesional, tienes un proyecto financiero que te van a ayudar a que te ganes en promedio este primer mes, un millón y medio. Vas a entrar en una segunda fase que se llama platino, que vas a poder generar de 3 a 5 millones de pesos en el mes. Ese es el nivel que mi esposo y yo tenemos. Ahora estamos queriendo aprender de Giancarlo, la persona que nos presentó, que tiene este espectacular equipo, porque ellos ya son esmeraldas. Ellos generan entre 8 a 10 millones de pesos en el mes. ¡Oh! Gian me disculpa, dije esto, no es para que salgas a pedirle prestado. No, 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 no. No te dicen esto para que le pedidas prestado, es para que le digas, enséñame cómo yo llego a ese nivel, porque él también está corriendo y quiere llegar a un nivel diamante, porque mira lo que es fascinante de este equipo. Ellos vienen de una línea, de una persona de México que algún día tuvo una visión y vio en Colombia un crecimiento. Yo vengo de una persona de Brasil que algún día vio en Colombia un crecimiento y nos mostraron este negocio a otras personas. Mira cómo crece el negocio y te aseguro que ellos hoy en día, Gian Carlos puede tener personas en México, yo tengo personas en Chile y otros países. Mira cómo el negocio va funcionando. Esto va acompañado de viajes nacionales e internacionales. Nosotros en Cartagena no habíamos nunca, mi esposa y yo, salidos para otro lado. Bueno, sí, te voy a echar mentiras, salimos para Venezuela, pero nos fuimos como nos vamos la mayoría de los que nos vamos por aquí, por las trochas y sin pasaporte y con muchas cosas. Sacamos pasaporte, gracias a Ango. Nos conocimos con Giancarlo y con su esposa en una piscina y viéndolo al bailar de todo. Bueno, esa es otra historia, después le mando los videos y se ganó todo un concurso bailando, pero eso fue porque yo no participé y nos hicimos amigos. Eso es espectacular. Viajes todos los años con este proyecto, pero es importante que entiendas que tienes que educarte. Si no te educas, esto no va a funcionar porque tienes que tener profesionalismo para convertirte en un empresario. Ahí está la clave de este negocio. ¿Por qué la mayoría se niega este negocio? Porque no quieren leer libros. Yo ahora termino esta charla y voy a agarrar un libro que me estoy leyendo y me demoro un rato, pero tengo un crecimiento cada día mejor. Voy a escucharme un audio normalmente de personas con éxito en este proyecto y asisto a estos eventos para cada día ser mejor persona. Entonces, conéctate a este sistema educativo que es lo que te permite que tu vida sea mejor y únete al equipo. Tienes personas que te van a ayudar a que funcione. Eso se llama línea de auspicio. Tú tienes hoy en día la mejor línea de auspicio que yo conozco. Así que aprovechalo y sácale todo con el provecho. Camilo, ¿entonces qué? No soy profesional. No, 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 no. Yo quiero que tú seas abogado. Yo quiero que tú seas médico. Yo quiero que tú seas ingeniero. Lo que yo quiero decirte es que no dependas solamente de eso para vivir. No dependas solamente de eso. Porque hoy en día si solamente dependes de eso, da dolor cuando vemos médicos. Y me disculpa si hay algún doctor en la sala que tiene que hacer cosas ilegales para incrementar sus ingresos. Hay abogados que tienen que hacer a veces cosas ilegales para incrementar sus ingresos. Ingenieros y todo tipo de profesiones. ¿Por qué no generas ingresos con Amway y haces tu profesión por pasión? Por pasión. Que si te toca hacerla gratis, la hagas gratis. Porque los ingresos con Amway te permiten hacer eso con pasión. Eso es lo que necesitamos en el mundo. En Colombia, más gente apasionada y no solamente buscando el dinero. porque esto que yo hago hoy en día de compartir, de hablar, es pasión. Yo no tenía pasión cuando trabajaba en los supermercados. Yo iba por trabajar. Yo no tenía pasión cuando vendía tragos, cuando vendía muchas cosas que no eran ni buenas para la salud. Hoy en día me apasiono por lo que hago. Camilo, ¿por qué hacer Amway? Ahí están algunas opciones. Yo simplemente te digo, ¿qué tal que comiences a ser libre, que comiences a ser feliz? ¿Qué tal que tengas la esperanza de que si haces un trabajo bien hecho, vas a tener la recompensa? Tienes 16 maneras de ganar dinero aquí en Ango. Tienes un equipo de apoyo que te va a permitir lograr tus metas porque ellos te van a poner su experiencia y su conocimiento. Razones de sobras tienes para hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Te conectas a la compañía, adquieres tu código virtual, la persona que te invito te va a explicar, aunque yo te lo estoy diciendo, tampoco esperes saber todo para arrancar. No cometas el error que tengo unos amigos o conocidos que tienen más de 5 meses esperando conocer, conocer para arrancar. Me toca decirle, ¿tú sabes bailar? Sí. ¿Cómo aprendiste a bailar? ¿Ni se acuerdan? Tirándote, o sea, pisando. Aprendiste a nadar tirándote al agua. Ango y se aprende haciendo. ¿Quieres tu código? Vas a comprar productos, los productos son para consumir y comercializar. ¿Te da miedo a consumir? No te preocupes, te van a enseñar cómo los productos son rendidores y en la sala tienes a alguien que te va a enseñar tremendamente. ¿Te da miedo comercializar? No te preocupes, también te damos algunos tips y te aseguro que te va a gustar. Y lo otro es que te pegas al sistema educativo. Esta ha sido parte de mi historia, te aseguro que la tuya puede ser mejor que la mía, pero lo que sí te hace, digo, es que lo mejor que me pasó en mi vida financiera y empresarial fue conocer Ango. Y te puedo decir algo, estoy seguro que parte de lo mejor que me pasó en toda mi vida fue conocer Ango, porque por conocer Ango y soy mejor persona hoy en día, por los libros que leo, por la asociación que tengo, tengo un mejor matrimonio y espero que mis hijos se sientan más orgullosos de mí que lo que se sentían antes por el cambio que me ha dado el sistema de Ango. He podido vivir momentos únicos, sobre todo con la mujer que quiero, con la mujer que decidí pasar toda mi vida. Aquí tenemos fotos espectaculares, todas son en diferentes países, bueno, menos San Andrés que es Colombia, pero parece que fuera casi de Honduras, pero es diferente. Mira qué es estar fuera de tu país, qué es compartir con tu familia. Mira que son fotos diferentes, se pueden dar cuenta que he cambiado un poco en mi figura, antes estaba un poco más gordo, en los primeros viajes uno comía de todo, más ahí tengo un video con Giancarlo en un restaurante que después en el fondo es que lo veo, hemos tenido viajes disfrutando conciertos solo para la gente de Ango y con Juan Liger, aquí estamos. Imagínate vivir esos momentos donde antes yo con mi esposa no salíamos, no compartíamos y en todo eso en el restaurante todo eso ha sido gratis. Poder impactar vidas de personas, vidas de personas llevándole este mensaje. Antes lo hacíamos presencialmente, la única ciudad que presencialmente de Colombia de las grandes novedades es Medellín, espero ir a hacer una charla después a Medellín, hoy lo hacemos virtualmente, no me gustaba, no entré a Ango y para eso, pero hoy en día me apasiona encontrar alguien que me diga con un mensaje de tu vida, mi vida cambió, porque sabes que yo me encuentro personas y nadie me dice Camilo cuando estaba en Olímpica, disculpen que diga el nombre, se me pasó, y era carnicero por lo que tú me atendiste mi vida cambió, nunca lo he encontrado o cuando trabajé en Yupi o cuando estuve nada en los empleos nada de eso nunca me pasó, pero es muy común encontrarme aquí personas sobre todo me emociona niños que me digan mi papá fue una charla que usted editó y desde ahí ese hombre cambió, eso es espectacular, eso no lo paga nadie, este negocio nos lo ha dado esa bendición. Al final amigo invitado, sucede esto, estamos pasando por situaciones, muchos dicen que hay crisis, si es verdad, para muchos hay crisis, para otros hay oportunidades, no sé cómo lo veas tú, hoy nosotros te queremos decir que al final tú decides que escoges, si quieres seguir viviendo en la crisis que todo el mundo muestra o aprovechas esta oportunidad para que tu vida cambie, o aprovechas esta oportunidad para generar ingresos, aprovechas este momento para darle una redirección a tu vida, ¿por qué? porque todos estamos en esta situación, imagínate si eso pasara en el mar y tú caes, sepas nadar o no sepas nadar, tú necesitas de un salvavidas, ahora imagínate que no sea el mar, sino que seas tu parte financiera, que en estos momentos haya cambiado, ¿qué esperas tú? te estás ahogando y cuando nos estamos ahogando ¿qué hacemos? en el desespero buscamos un salvavidas, ahora comercialmente la publicidad nos vendió que ese es el salvavidas ideal, así bonito como está, ese es el salvavidas ideal, ¿verdad? pero de repente te dirán este, que no es el que tú esperabas, pero si te das cuenta es hasta más grande que el otro y funciona, hace lo mismo, si te agarras a él tu vida puede salvarse, ¿qué harías en una situación de desespero? posiblemente lo agarrarías porque si no lo agarras te vas a ahogar, ¿verdad? ¿sabes qué? en la parte financiera, en la parte de generar ingresos, allá afuera lo que nos han mostrado es que la única opción es ser empleado, allá afuera lo que nos han mostrado es que la única opción es esperar los auxilios del gobierno, hoy quien te invitó te mandó un salvavidas, lo que pasa es que no es el salvavidas que tú estabas esperando, posiblemente no es el que tú estás esperando y creas que no funciona, yo te puedo decir funciona, y es un salvavidas que te puede permitir tener el tiempo que tú quieras para estar con tu familia, es el salvavidas que te va a permitir seguir compartiendo después de la cuarentena como si estuviera en cuarentena con tus seres queridos, pero lo mejor, que este salvavidas te va a permitir generar ingresos lo suficiente para que tú comiences a tener calidad de vida y no estilo de vida, que comiences a tener una calidad de vida que te permita realmente ser feliz y hacer feliz a tus seres queridos, lo mejor es un salvavidas que te permite hacerlo sin tener riesgo porque no tienes nada que perder con hacerlo, te lo vas a hacer desde tu casa, no tienes que salir, yo estoy en mi casa, normalmente salimos muy poco, salgo a ver a mi mamá y a visitarla con todos los cuidados del caso, con todos los cuidados del caso y es porque ella me llama, pero para generar ingresos no necesito salir de mi casa, para tener calidad de vida y tiempo no necesito salir de mi casa porque tengo un negocio digital que me permite construir y que te lo puede permitir a ti también construir, es Angwe, ese salvavidas, es Angwe y aunque tú no creas es el mejor salvavidas que hay y es el salvavidas ideal, pero depende de ti que lo tomes y que lo hagas, si ese salvavidas que a ti te tiran en la vida tradicional no lo tomas y no lo haces, te va a ahogar, no te va a funcionar, Angwe y si lo tomas, te dejas guiar y lo haces, te aseguro amigo que te va a cambiar la vida y vas a generar ingresos desde ya y en un futuro vas a poder dar una charla como esta y decir mi vida cambió, esto es lo que te quería expresar de corazón, te digo es el mejor salvavidas, ojalá lo tomes, estamos en el momento de tomar decisiones, estamos comenzando un mes que para ti puede ser espectacular, mira la persona que te invitó que te explique lo que tenemos en estos dos meses de construcción para que el próximo año fiscal te hagas libre con este negocio y aprendas a viajar. Te digo para terminar, si nuestro señor mañana te llama y te pregunta dos cosas, que si fuiste feliz, hiciste feliz a tus seres queridos, yo espero que no le digas que por estar siendo empleado y trabajando para otros ni fuiste feliz porque no tenías tiempo y tampoco hiciste feliz a tus seres queridos porque eras proveedor pero no le dedicabas tiempo. Yo espero que de ahora recapacites y entiendas que haciendo este proyecto puedes ser feliz porque te vas a sentir realizado, pero ¿sabes qué? Te vas a dedicar tiempo a tu familia y es el primer que la familia necesita tiempo para poder ser feliz y vas a llevar ingresos, vas a tener calidad de vida. Mis amigos, fue un placer como siempre para mí, Camilo les dice sean felices y nos vemos en la próxima.